En otro ámbito de la información, dos nuevos movimientos políticos, uno cantonal y otro provincial, ya cuentan con claves entregadas por el Consejo Nacional Electoral de El Oro. Estos nacientes organismos podrían participar en futuros procesos electorales, siempre y cuando cumplan las exigencias de la entidad del sufragio a nivel nacional. El Consejo Nacional Electoral Delegación El Oro, de acuerdo a su titular Jorge Dávila, trabaja en lo que significa la creación de nuevos organismos políticos que tienen intenciones de participar en futuros procesos electorales. El área de organizaciones políticas está recibiendo expedientes en los cuales estamos ya en el proceso de revisión. Una vez que se hace todo este proceso de revisión, se les otorga una clave. Hasta el momento ya hemos, el día de ayer justamente hemos entregado clave a dos movimientos políticos. Que son Movimiento Renovación Democrática Valsense y el otro Movimiento Somos Impulso e Integración, que es de carácter provincial. Antes de la entrega de las claves, se les asesoró de cómo cumplir cada uno de los requisitos. Pasan a lo que va a ser la recolección de firmas para presentarlas al Pleno del Consejo Nacional Electoral. Una vez que estas firmas sean validadas, pues será el Pleno quien, a través de resolución, dé la vida jurídica a estos movimientos. Dávila aseveró que lo que diferencia de los movimientos de carácter locales, como de los provinciales, son los porcentajes de recolección de firmas, no así para los partidos y movimientos políticos de carácter nacionales. Nosotros hemos contado con cinco movimientos políticos de carácter cantonal y dos movimientos políticos de carácter provincial. Se estaría sumando un movimiento más de carácter provincial, estaríamos teniendo tres movimientos de carácter provincial y uno de carácter cantonal, estaríamos teniendo seis de carácter cantonal hasta la fecha, porque obviamente se han presentado más solicitudes y estamos en ese análisis. Lo que quiere decir que no toda solicitud puede ser catalogada como el nacimiento de un nuevo organismo político. Cada solicitud es analizada para luego de ello, los líderes o solicitantes tener que cumplir las exigencias para que el Pleno del CNE les apruebe.